Hola Breeders, hoy 19 de enero, jueves, fue el último entrenamiento de esta semana para la gafela que está sábado. Le voy a hacer un pequeño reporte de lo que fue esta semana de entrenamiento. Empezamos entrenando el martes con 60 millas, el miércoles le dimos 75 millas, fue un entrenamiento súper bueno, las palomas hicieron un retorno impresionante. Hoy las palomas hicieron muy buen tiempo también, a pesar de que estuvimos trabajando con un viento bastante bueno acá a lo que ellas han entrenado anteriormente, pero gracias a Dios las palomas han hecho todo su trabajo bien. Vamos a seguir trabajando con las palomas. La carrera oficial se va a cambiar para el sábado, por cuestiones del tiempo, del estado del tiempo, para el domingo está muy agresivo el viento, y entonces no queremos que las palomas, no queremos no, las palomas no van a poder hacer su trabajo, y van a haber muchas palomas, más que nada muchas palomas heridas, porque la altura que van a volar es muy pegada a los árboles, y van a haber muchas palomas heridas, que es lo que pasa cuando hay viento fuerte a esa velocidad, van a salir con 14 millas de sur, van a estar en la trayectoria del camino unos 16, entonces eso va a apasionar que las palomas tengan muchos accidentes en la mayoría. Por lo demás, todo está bien, el palomar sigue respondiendo bien, las palomas están asimilando los entrenamientos, quiere decir que la parte de salud, todo está bien. Yo creo que hemos tenido un retorno muy bueno de la carrera, de los entrenamientos, y esperamos que para esta próxima carrera también lo tenga, para eso hemos trabajado, así que para tener también un buen retorno en la carrera de 185 millas. Les deseo suerte a todos, y como siempre, que marque la mejor. So, good morning breeders, basically we're going to give you a quick update, we've been training the birds constantly, we went out on Tuesday, that was our first day, we went to 60 miles, on Wednesday we did 75 miles, we had a great returns, the birds are doing amazing, today we went to 75 miles again, today will be the last day of training, 75 miles today, we basically had a headwind, as you can see, you can check on the wind companion, I mean, they, they, it was a really good working training today, we're planning on moving the race for Saturday, we have plans for Sunday, but the weather, if you guys can go ahead and check the weather, showing, Sunday is showing about 15 to 17 miles, headwinds, it basically exceeds our limit, anything more than 15 from any direction, we're going to go ahead and cancel the race, we're going to move the race to a different day, Saturday is the best day out of the two days, we're going to go ahead on Saturday and do that, Friday, tomorrow we're going to be doing the basketing, we're going to start this at 3 o'clock p.m., we're going to do a live video again, it'll be on YouTube and Facebook at the same time, you guys can go ahead and check that out, we're basically, we're going to have two cameras this time, we're going to have one really close that you guys can see the birds, we're going to go a little slowly this time, so you guys can see your birds, all right, so Saturday will be race number two, this will be a 185 mile race, Saturday again is looking like the best day, it'll be between four and five miles from the north, that's not a lot, so we're expecting 1,500, maybe 1,600 yards per minute, it's going to be a good race, and wish you guys the best of luck, we're going to keep track of the team, it's going to be posted after the race, the team standings will be posted again for you guys to see, and again, I wish you guys the best of luck, thank you all for the support, and we're still waiting on more birds, they keep coming in today, it's been an amazing week of training, the birds are really, really healthy, they're looking great, and we're going to go ahead and do a video today for you guys to watch, all right, good luck guys, thank you.